La noche del pasado viernes 18 de febrero, en el municipio de Culiacán, un militar resultó herido tras estar presente en un enfrentamiento armado. Arios asesinan a vendedor de frutas en Tianguis Los hechos ocurrieron alrededor de las 23.10 horas sobre la carretera Culiacán y Mala, frente a la unidad de bienes asegurados, donde detonaciones de arma de fuego provocaron una gran movilización. Primeros informes indican que el militar herido fue enviado de emergencia a un hospital en delicado estado de salud, producto de las varias detonaciones de arma de fuego. Al sitio llegaron elementos de la Policía Municipal y Estatal quienes se encargaron de acordonar el perímetro para que el personal de servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sinaloa, FG, realizara las primeras averiguaciones. Por el momento el hoyo exiso ya fue trasladado para las instalaciones del Servicio Médico Forense, CEMEFO, donde le practicarán la necropsia de ley.